¿Recuerdan el monólogo? ¿Los 5 puntos? ¿Los Vasquez Boys? Signo de exclamación abierta, ¿a Rudy? Pues otro rollo está de regreso, pero, la cosa es que regresa sin Adal Ramones, y no sabemos qué otros cambios se harán al renovado programa que prepara Televisa, ahora que Adal anda en la Academia de Televisión Azteca. Otro rollo, es el programa que hizo reír al país durante años y que hizo famoso Adal, regresaría a la pantalla chica en diciembre, ¿con quién creen? Con Jordi Rosado. Como relata el Sol de México, la reacción de Adal fue de apoyo a su amigo y compadre. Estaría padrísimo, está increíble si es en Televisión Abierta ver a Jordi, me encanta, primero porque es mi compadre y amigo. Si fuera realidad que regresa a otro rollo, me encantaría que lo hiciera con Lalo Suárez y Mauricio Castillo, y creo también que es una oportunidad para que Jordi haga algo en Televisión Abierta Mira, en su cumpleaños. Este fue el mensaje que Mijares le mandó a Lucero pero Adal dijo que es difícil más no imposible lo que le tocó a otro rollo en aquel momento, pues el programa va a necesitar de un gran presupuesto, porque traer a Britney Spears o un Sylvester Stallone, lo veo muy difícil y más noticias, revelan el supuesto cartel oficial del Palenque 2019 con información de Plano Informativo y el Sol de México. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.